En este momento invito a la ciudad de Arquitecto Francisco Álvarez Cortés, a su distinguida y a su esposa, la señora Beatriz Barajas, la señora Mabel Vargas Uchoa, que nos acompañen en el lugar de honor para despedir a cada una de las reinas. Y desde luego invitamos a todos los tejidos de reinas, que nos acompañen en nuestra mesa de honor y esperimos a gracia la primera reina del adulto mayor de Gilpan dos mil presos. Gracias. 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 Gracias.